Esta es la peor Ford F-150 y aquí te explicaré por qué. Supongamos que tienes entre 8 y 12 mil dólares y quieres comprar una camioneta o troca usada. Sin duda esta, la Ford F-150 de 2004-2008 estaría entre tus opciones de compra. Pero realmente valdría la pena comprarla considerando que muchas ya pasaron las 100.000 millas o los 160.000 kilómetros. ¿Qué cosas buenas y malas tiene? Si la compro, ¿cuáles serían los consejos para mantenerla y evitar una falla grave que me haga perder mucho dinero? Todo esto lo resolveremos en este video, indicándote cuál sería la versión a considerar si lo que buscas, por encima de todo, es la confiabilidad. Así que entrando rápido en materia, comencemos con lo bueno. La Ford F-150 de 2004-2008 fue un salto tan importante para el nombre F-150 que le valió el premio de camioneta del año de Motor Trend en 2004. Y para lograrlo, las innovaciones que incluyó esta camioneta en su momento fueron cruciales. Lo primero fue el diseño. La identidad que hoy tienen estas camionetas se planteó con este modelo y casi nadie a quien le gusten las trocas o camionetas va a decir que esta generación es fea. Con poco sabor tal vez, pero fea no es. Lo segundo fue el interior. Si comparáramos esto con esto, es evidente que el salto fue abismal. Paneles modulares inspirados en el Lego permitían a la marca jugar con materiales y texturas fácilmente, pasando del plástico corriente al plástico que emita aluminio y madera. Además, fue la primera F-150 en usar palanca selectora de marchas en el piso, alejándola del interior de lo que era un auto de trabajo y acercándola a lo que es un SUV. Ya no se ve moderno, como pasa con casi todos los interiores de las marcas estadounidenses de la década pasada, pero tiene su estilo. Y esta intención de acercar el F-150 al comportamiento de un SUV lo logra la suspensión delantera, independiente y construida en aluminio, y la dirección, que por primera vez era de piñón y cremallera. Si no saben lo que significa este sistema, no importa. Lo cierto es que la calidad de manejo de la camioneta es muy superior, es más confortable y más silenciosa. También son claves los tres motores. El clásico V8 de 4.6 litros que venía de los años 90, aunque con sucesivas revisiones que lo convirtieron en un motor bastante confiable en esta generación, y el que se estrenaría por primera vez en este modelo, el tritón V8 de 5.4 litros de 3 válvulas por cilindro y 300 caballos. Más adelante hablaremos de él. Pero se debe recordar que también se vendió con una opción de motor V6 que no fue tan demandado. También destaca la seguridad que ofrece a los ocupantes, especialmente las versiones de cabina doble donde sacó buenas calificaciones de acuerdo a los registros de la NHTSA, aunque este punto también lo tendremos que revisar más adelante. Como camioneta de trabajo también cumple con creces. Dependiendo del tipo de cuerpo, sea cabina sencilla o extended cab, cabina inmedia o crew cab y la doble cabina o super crew, podría llegar hasta 1.3 toneladas y remolcar más de 4.400 kilos. También la podrías encontrar con tracción trasera o con tracción a las cuatro ruedas conectable. Así que en resumen, es una camioneta que vale la pena, pero no es perfecta, y los problemas que tiene te podrían hacer dudar en comprarla. Lo primero, porque hay varias cosas, es el motor de 5.4 litros, un motor en el que el mantenimiento preventivo que haya recibido en sus primeros años será fundamental. Las dos quejas más comunes son fallos en las guías que terminan dañando las cadenas de distribución y problemas en los balancines que son los encargados de abrir las válvulas del motor. Cuando hay problemas en alguno de estos dos elementos, será notorio un tac-tac-tac proveniente del motor especialmente cuando se enciende o está frío. Poner atención a esto será fundamental, porque si las cadenas de distribución fallan, el motor se iría de reparación total. Otro problema es que aunque las bujías son de buena calidad y podrían durar hasta 100.000 millas o 160.000 kilómetros, se recomienda sacarlas y limpiarlas cada 20.000 a 30.000 millas, porque la carbonilla que se genera con la combustión se acumula alrededor del electrodo y cuando se vaya a extraer, ésta podría partirse en dos al tratar de desenroscarla. Y antes de continuar, si este tipo de contenido te parece interesante, deberías suscribirte y así no te perderás los próximos videos que publicaremos. Ahora sí, continuemos. Otra parte susceptible de fallar es el colector de escape, y puede ser por una fisura en el colector, cuya falla se caracteriza por un sonido de explosiones bastante agudo, cuando el motor está en frío y después desaparecen ya que al calentarse el metal se expande y termina sellando la fisura. Esto obligaría a cambiar el colector. Otro fallo con el colector es que alguno de los pernos que lo sostiene, por el calor y el cambio de temperatura, se rompan y al hacerlo en la primera fase de esta falla, la junta se vaya aflojando. A diferencia de la anterior, el ruido no se va cuando el motor se calienta y puede hacerse más fuerte a medida que la junta se deteriore. Aquí la solución sería reemplazar los pernos por unos de mayor resistencia, no sin antes verificar que el colector no se haya deformado porque esto meritaría una corrección o rectificación. A esto se le debe poner mucho cuidado porque los gases de la combustión se pueden filtrar al interior del auto y con el tiempo podría darse envenenamiento por monóxido de carbono. Otro fallo, aunque más que fallo es un problema de desgaste, se da en los sensores MAF conocido como sensor del acelerador electrónico y la EGR, ambos al acercarse a las 100.000 millas, porque su desgaste en este punto ya es notorio y genera problemas tanto en la estabilidad del funcionamiento del motor como una marcha mínima irregular. El motor también tiene un problema de diseño. Los orificios de la parte superior por donde debe caer el aceite para lubricar toda la zona de las válvulas son pequeños, por lo que fácilmente se pueden tapar o obstruir si no se le hace el cambio de aceite en los tiempos recomendados o se usa un aceite más viscoso o espeso al recomendado por el fabricante, que es 5W20. Este mal manejo del aceite también haría que el sistema de tiempo de álvulas variable o VCT deje de funcionar correctamente, aumentando los consumos del motor. El consejo que puedo dar aquí y que es aplicable a cualquier tipo de motor moderno es usar aceites sintéticos de alta calidad, porque estos dan una protección extra al motor. Los otros dos motores, viejos conocidos de Ford, dan muchos menos problemas ya que estos llevan años en el mercado y gradualmente les fueron corrigiendo los problemas. De hecho, el 4.6 es el mismo motor que lleva el Ford Crown Victoria. Aunque hay reportes de fallas en las transmisiones, lo cierto es que son algunas de las más confiables en los últimos años. Aunque el fabricante dice que el fluido de la caja dura de por vida, soy de los que cree que es mejor reemplazarlo cada 30.000 millas o 50.000 kilómetros, porque está expuesto a condiciones de presión y temperatura, lo que va degradando sus propiedades. Dicho esto y como es probable que los propietarios anteriores no hayan efectuado este cambio, se debe tratar de indagar si lo hacían, y si no lo hacían o el fluido está muy oscuro, lo mejor es dejar las cosas quietas. Pero también vale la pena recordar que el fabricante recomienda cambiar el fluido de la transmisión automática a cada 100.000 millas o 160.000 kilómetros, lo que quiere decir que sería el mejor momento para hacer una especie de limpieza de la misma. Y si son propietarios de Ford F-150, por favor dejen en los comentarios si suelen cambiarle el aceite a estas transmisiones. Otra cosa a la que se debe prestar atención es a la presencia de óxido en las líneas del fluido hidráulico de la dirección, que podría llevar a fugas y por la ausencia del fluido, causar un fallo en la bomba de la dirección hidráulica. Ahora les dejo mis recomendaciones para que puedan hacer la mejor compra posible. Si tengo presupuesto para un modelo 2004-2005, es mejor irse por el V8 pequeño, a pesar de no poder tener el equipamiento Lariat que estaba reservado para el motor más grande. Los componentes mecánicos del 4.6 en conjunto son más confiables. Si va a trabajar transportando cosas pero no va a remolcar, escoja o el V6 o el V8 pequeño, que da mejor economía de combustible. Y si quiere el V8 grande de 5.4 litros, suave como la seda, o quiere acceder a los niveles de equipos Lariat y Eddie Bauer, solamente hay dos caminos. O buscar los primeros modelos de 2004 y 2005 y hacer una profunda revisión al motor para saber si hay algún problema grave, o buscar los modelos 2007 y 2008 donde Ford fue corrigiendo estos problemas y son motores mucho más confiables. Así que dejen sus opiniones, sugerencias o correcciones a lo que dije en este video respecto a la F-150 abajo en los comentarios. Serán de mucha ayuda para quien esté pensando en comprarla. Y recuerden dejar un me gusta si este video les pareció interesante o aprendieron algo nuevo. O pasar por el canal si quieren ver los otros videos que ya hemos publicado. Gracias y hasta la próxima.